Pues aquí está el arribo de este obre multibronce hoy, mostrando este, esta nueva imagen arriba del cuadrilátero, pues hoy un duelo muy interesante Bernardo, el que ha quedado marcado porque ahí está la música y el arribo es de uno de los hombres del equilibrio perfecto. Bueno multibronce en esta nueva etapa, lo conocimos como máscara de bronce, hoy se presenta como multibronce su nueva imagen, su nuevo personaje y Falcon Fire va a llegar aquí para exponer el campeonato crucero de Black Mask, segunda llamada para Falcon Fire, una realidad sin duda José Manuel en el elenco de vanguardia, lucha libre de los mejores que hemos visto este año. Pues Falcon Fire, uno de los hombres que fue expulsado de la Odaiva Squad, pero al parecer no se está presentando, pero eso sí nos ha dejado hoy la presentación de multibronce. Multibronce está listo, o sea ya decidido a acabarse al que se le ponga enfrente que es Falcon Fire y de inmediato sale como retador oficial del campeonato por su jerarquía, por su calidad, su capacidad y esta nueva temporada que inicia en vanguardia, lucha libre como multibronce y va a tomar la palabra porque no aparece José Manuel, no aparece Falcon Fire hasta el momento. Muy buenas noches a toda la gente de Pachaca. Buenas noches. Buenas noches. Este güey llegó la señal. Yo ya sabía que Falcon hoy no iba a venir. Quiero ofrecerles una disculpa a cada uno de ustedes que pagó un boleto por estar aquí Y disculparnos, bueno en lo personal disculparme, por el irresponsable de Falcon Fire. No sé si el muchacho no está preparado o no tiene con qué. Así que, yo, ex máscara de bronce, vine a coronarme campeón de vanguardia. Así que, empresa de vanguardia, no me voy a ir. No me voy a ir sin antes demostrarles que yo soy mejor que todo su talento. Así que, hoy, señores, no sé si sea una lucha de campeonato, pero enfrentadme a lo mejor que tiene vanguardia. Échenmelo. Pues no, no voy a ser yo el que está llegando. Es Gasparín Jr. Quería un talento de vanguardia. Pues aquí está el arribo de Gasparín. Va a ser el primer rival ahora de multibronce, Bernardo. No podía haber un mejor rival que Gasparín Jr. Parte importante de la cara, de la identidad de vanguardia. Lucha libre para darle la bienvenida a multibronce. Nunca se le acaba la energía a Gasparín Jr. Es muy destacada su participación siempre, su actitud, su voluntad por destacar. Así es que, bueno, no apareció Falcon Fire. No hay defensa por el campeonato, pero Gasparín le va a poner sabor a esta contienda. Buenas las tijeras, Gasparín Jr. que yo subo en el primer combate. Y después de haberse llevado una sorpresa en contra de los fugitivos. Ahí está en la esquina y cuidado con lo que puede hacer. Va la tercera cuerda. Ahí el movimiento, buen mortal, hacia atrás para escaparse. Gasparín Jr. sobre este multibronce. Y ahí está la velocidad sobre las cuerdas. Esto es lo que están poniendo estos dos radiadores al centro de este cuadrilátero. Luchadores de estilos muy, muy similares. Gasparín cuenta con el apoyo de muchos aficionados aquí en Pachuca. Y multibronce no quiere dejarse opacar. También tiene un estilo muy rápido. Tiene más experiencia multibronce. Lo conocimos mucho tiempo como máscara de bronce en la AAA. Hoy en el terreno independiente y como parte de vanguardia. Quiere obviamente debutar con una gran victoria. ¡Qué derechazo! ¡Qué golpe el que se acaba de llevar Gasparín! No sé si se vaya a arrepentir de haber saltado en lugar de Falcon Fire. ¡Qué derechazo! El que ha recibido en este momento Gasparín Jr. Y esa es la llegada de este multibronce. Y va para el otro lado. ¡A toda velocidad se lanza multibronce! Y qué impacto con ese antebrazazo para dejarlo contra la loda. Y ahora se quiere meter con la máscara de Gasparín Jr. Y muy fuertes los golpes. Ahora le quiere quitar la máscara. Es que salió muy respondón el Gasparín. Y multibronce quiere demostrar que en esta nueva etapa también es ave de rudeza. También quiere llevar al límite sus posibilidades, sus facultades, su carácter. Y bueno, el que va a pagar los platos rotos es Gasparín Jr. Así lo levanta la pasada en todo lo alto. Lo remata con patadas. Y es que ya tiene la espalda plana. Puede ser la victoria para multibronce. Pero antes de los tres segundos se levanta Gasparín. Ahí está Jason Casanova señalando que el conteo solamente se quedó en dos. Que incluso puede descalificar a este multibronce. Con mucha velocidad Bernardo. Queriendo mostrar hoy a todo el público de vanguardia de lo que está hecho. Qué vertical. Cómo lo levanta. Y además el suplex. Ya lo tiene la cobertura. El conteo. Todavía hay resistencia por parte de Gasparín Jr. Sí, logró levantarse. Pero el dominio es claro. El dominio es muy efectivo por parte de multibronce. Así está maltratando a Gasparín. Y bueno, ya cuadrilátero. Parece que les quedó pequeño. ¿A dónde lo va a llevar? Contra el muro. Contra el muro. Aquí la explanada de Franky contra el concreto. Y es lo que te decía José Manuel. El multibronce ahora está sacando una cara muy ruda. Muy violenta. Para salirla obviamente con el brazo en alto. La cara ruda. Mira, ya llegó para acá. Bueno. Pues ahí está multibronce. Y la manera como está listo. Lo bueno se hizo la pinta. Oye, yo pensaba que ya todas esas cosas de las mesas ya también nos perseguían hasta este lugar. Solo vino a saludar. Solo vino a saludar José Manuel. Bueno, ya estamos nuevamente en nuestro sitio. Pero esta. Esto le ha dado un breve respiro a Gasparín. No puede descuidarse multibronce de Gasparín porque tiene una enorme capacidad de reacción. Y cuidado con lo que puede hacer para llegar a Gasparín Jr. Listo para volar. Mortal hacia afuera del cuarilátero. Vaya manera de levantarse por parte de Gasparín Jr. Y los aficionados se levantan también con sana distancia de sus lugares. Para aplaudir, para ovacionar a Gasparín que es de los consentidos de vanguardia. Lucha libre. Y bueno, qué enorme salto el que dio. Se vio sorprendido. Ha quedado bastante lastimado este multibronce. Y está en la lona. Tiene la espalda plana. Jason Casanova inició la cuenta pero no llegó a más de dos. Se duele constantemente del brazo izquierdo multibronce. Está dolorido. Parece que algún golpe en el codo. Ahora Jason Casanova tiene que acercarse para ver que esté bien. Bueno, todavía quedan muchas sorpresas. Pero ahí está el ataque de multibronce. Reludió Gasparín Jr. Buscaba y el giro se quita del camino. Súper patada y frenado en seco. Vaya golpe que le han dejado a Gasparín. Sí, sonó la mandíbula de Gasparín. Que nuevamente está en problemas. Buena derecha. Pega durísimo. Pega durísimo multibronce. El agente ruda. La afición ruda. Aquí en la explanada. Frank. ¿Quién pachuca? Le piden que le repita la dosis. Pero está cambiando la estrategia. Le pone velocidad. Lo lleva a las cuerdas. Pero esto le está beneficiando a Gasparín. Que logró quitarse de encima momentáneamente a multibronce. Con esas tijeras. Lo manda a la lona. Ahora va a buscar el ataque. Chocan cuerpo a cuerpo. Al centro del cuadrilátero. Espectacular. El movimiento por parte de multibronce. Tiene esa gran facilidad para escalar rapidísimo hacia las esquinas. Pero qué buena defensa también en la que está presentando Gasparín. Qué respuesta con esa patada. Y tomar en cuenta que es la segunda lucha de Gasparín Jr. Ya lo tiene. La cobertura. Esta evolución que hoy vemos arriba del cuadrilátero. Después de haber conocido a Gotita de Plata. Después de haber ya convertido el personaje a máscara de bronce. Hoy en este multibronce. Multibronce. Y vaya pasada en todo lo alto que le están dejando a multibronce. Y esto es lo que puede aprovechar Gasparín Jr. Que va a las cuerdas. Listo para lanzarse con este giro. Ya no tiene la cobertura. El conteo por parte del referee se queda solamente en dos. Dos segundos nada más. Están llevando al límite el ritmo de la batalla. Se han dado muy fuertes los golpes. Gasparín logró sorprender a multibronce afuera del cuadrilátero. Que se ha quedado con las ganas de volar. Fue bombazo implacable. La manera en la que cae Gasparín. Y le quiere rematar el crochazo implacable. Vamos a ver qué es lo que consigue desde las alturas. Acelerando el paso multibronce. Allá va 450 grados. Y esto ha terminado para Gasparín Jr. Con el pie derecho es como hoy se está presentando multibronce. Y además una cara aérea y una cara ruda. Que está dispuesto a convertirse tarde o temprano en campeón de vanguardia lucha libre. Esta es la presentación hoy de multibronce que sale con el brazo en alto. Y esto es un mensaje claro, Bernardo, para Falcon Fire. Claro que sí. Definitivamente el mensaje es para Falcon Fire. Una seria amenaza este multibronce para cualquiera del elenco de vanguardia lucha libre. Llegó con un estilo bien definido. Explotando todas sus facultades al máximo. El estilo rudo, el aéreo. Y el imponente castigo con el que termina con Gasparín Jr. Que saltó al cuadrilátero a dar la cara por vanguardia. Pero hoy multibronce se está llevando a la victoria. Y vamos a escuchar palabras precisamente del ex máscara de bronce. Hoy multibronce que debuta en vanguardia. Con este nuevo personaje, con el pie derecho, con una gran victoria. Gracias compañeros. Pues una muy buena sorpresa. Multibronce, ex máscara de bronce. La primera vez que te presentas con este nuevo personaje. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes contar? Mira, yo se lo prometí a la gente. Les dije que tenía sorpresas. Y esta es una de las primeras sorpresas que voy a dar. Esta imagen que están viendo no es la que voy a utilizar. Esta imagen nada más era para venir a demostrarles a toda la gente. De lo que es capaz. Del talento que tiene ex máscara de bronce. Hoy multibronce le demostró una vez más a la empresa de vanguardia. Que tiene con qué. Me mandaron a uno de sus talentos. Muy bueno, la verdad. Me hizo sudar. Pero no más bueno que yo. Bueno, lo comentas. Hace tiempo en un mano a mano te tuvimos a ti. Nos dejaste con la incertidumbre del nuevo personaje. Ahora le emocionas de nuevo. ¿Qué podemos esperar para multibronce? Mira, vienen cosas muy, muy, muy grandes. Muy grandes, perdón. Se los dije en mis redes sociales. Que las sorpresas van a seguir. Y van a seguir. Una de las primeras fue llegar aquí a mi casa en Pachuca. A la empresa de vanguardia. Así que ya lo vieron. De verdad, créanme que lo que viene no se lo pueden perder. Porque va a estar de lujo. Muy bien, pues mucho éxito. Y pues vamos a esperar. ¿Con qué nos vas a sorprender? Una última cosa. Yo venía por una lucha de campeonato. Tenía una espinita clavada aquí. Que fue Drastic Boy. Que ahora el mago. Ya no es el campeón. Falcon Fire. Creo que te faltaron. Lo suficientes. Prepárate. Porque ese campeonato tiene que estar aquí. Muy bien. ¿Eso significa que vienes por campeonatos? Vengo por campeonatos. Máscaras, cabelleras. Todas las empresas de la República Mexicana. Y por qué no, el extranjero. Así que no me pierdan de vista. Porque hay una empresa a la cual le debo mucho. Y esa se llama Promociones Rosales. Así que no pierdan de vista a Promociones Rosales. Porque ahí van a ver el nuevo cambio de ex Máscara de Bronce. Muy bien, ya escucharon compañeros. Regresamos con ustedes. Están de regreso los Hunters en el ring. Gasparín Jr. estaba siendo atendido. Ya ha quedado solo. Gasparín Jr. Bueno, el que no estaba apoyando. Ya también ha tenido que salir. Y está Rey Dragón. Y está Moria junto con Drolux en este cuadrilátero. Gasparín Jr. después de su segunda lucha tenía que quedar lastimado. ¡Oh! Y mira quién está llegando. El Tigre, el gerente general de vanguardia. Santi Hernández está llegando al ring. ¿Qué es lo que está pasando? Están acorralando a Gasparín y tiene un mensaje. Ya con micrófono en manos, Santi Hernández. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué piensan ustedes? Esta es la parte donde entramos, madramos a Gasparín y nos vamos. Pero no. 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 A partir de hoy habrá una nueva vanguardia. Entonces, en la vieja vanguardia hubiéramos hecho eso. Pero hoy no. O sea, hoy empieza la nueva. Vanguardia. Una nueva vanguardia. Está levantando Santi Hernández a Gasparín Jr. ¡Oh! Bueno, nadie podía confiar en Santi Hernández. Y ahora la manera como le están pasando por encima a Gasparín Jr. Y bueno, es que está exhausto Gasparín después de dos combates, después de dar la cara por vanguardia en contra de multibronce. Y bueno, ha quedado completamente acorralado el Rey Dragón y The Hunters. Lo van a levantar, lo van a cavar, así lo dejan caer. Es una auténtica pesadilla, una tortura para Gasparín Jr. Ya no había necesidad, Bernardo. No había necesidad. No había necesidad. No había necesidad. No había necesidad. Cosas maratas, la diferencia. Son los romanes, son los romanes, los romanes! ¡Bien! ¡Los romanes, los romanes, los romanesXXXXXXXXX! Y por último, ustedes ya me conocen, el gerente federal de lucha libre vanguardia, pero para ustedes, simple y sencillamente, somos el sindicato, y Gasparín, lo lamento mucho hermano, pero en esta industria, nada es personal, todo es negocio. Pues, no más Odaiva Squad, hoy están haciendo el sindicato en vanguardia, lucha libre, y ahora encabezado por Santi Hernández, que ya le quitó la máscara a Gasparín Jr. Ya le quitó la máscara, ya se llevó la rechifla de muchos aficionados de Gasparín Jr., así es que, bueno, una nueva etapa, una nueva era en vanguardia, lucha libre, es lo que propone Santi Hernández, uniendo fuerzas con el Rey Dragón, con Drolux, con Moria, y el sindicato están haciendo esta noche, aquí en el despertar del purgatorio de vanguardia, lucha libre, desde Pachuca, en la explanada, Frankie, y bueno, ya le aventaron una máscara a Gasparín, o le regresaron la suya, para proteger la identidad, está exhausto, está acabado. No hay quien pueda apoyar en este momento a Gasparín Jr., y hoy ha nacido el sindicato en vanguardia, lucha libre, todavía tenemos más de este evento, hoy en este que es el despertar del purgatorio. Muy bien compañeros, estamos con el sindicato, Santi, ¿qué está pasando? Mayito, quiero pedirte una disculpa, porque en cada entrevista termino arrebatándote el micrófono, y la disculpa es porque lo tengo que volver a hacer. Ahora, como se darán cuenta, solo somos cuatro, pero Jitsu se está tomando la libertad de ir a Japón, de ir a Australia, de ir a todos los lugares del mundo, para encontrar talento de elite, como lo son Moria, como lo son Drolux, como lo es el Rey Dragón. Ahora, el sindicato, muchos dicen que vienen a quedarse, que vienen a acabar con todos, nosotros no venimos por eso, nosotros tenemos principios, tal vez nos vean como los malos, tal vez parezcamos los malos. La verdad no nos importa, venimos a imponer nuestra ley, y ¿sabes qué es lo bonito de eso? Que tenemos el poder para poner nuestra ley. Ahora, Mayito, encárgate de aquí, porque ya terminamos. Vámonos, muchachos.